En pésimas condiciones y sin una solución, así llegaron algunas personas a Barranca Bermeja a bordo de dos buses de transporte intermunicipal que cubrían la ruta Cali-Cúcuta y por motivo de los bloqueos que se han venido presentando en Vía Nacional quedaron atascados desde el pasado lunes en uno de esos puntos. Nosotros llegamos el día lunes en la noche a La Tranca. Tratamos de que los conductores trataran de buscar solución a otras vías alternas para ver si nos podíamos llegar hacia Cúcuta. Ellos informaron, pedían la solución desde la oficina de Bolivariano y lo único que les respondían era que no se podían desviar porque los autobuses no estaban asegurados y si algo le pasaba al bus no podían cubrir el seguro. Los pasajeros manifiestan que la empresa no buscó una alternativa ante la situación ni autorizó a los conductores tomar otra ruta o devolverse y cuando se agotaron las opciones terminaron desviándose hacia Barranca Bermeja cuando los manifestantes les dieron paso debido a la cantidad de niños que venían en los vehículos. Parte de eso somos 46 pasajeros, dentro de esos pasajeros hay 18 niños, 4 adultos mayores y 2 mujeres embarazadas con alto riesgo. En ningún momento, hoy estamos a miércoles, en ningún momento ellos prestaron su humanidad o trataron de buscar solución para solventar nuestra situación. Ya son casi 3 días los que estas personas han tenido que vivir en estos vehículos con pocas comodidades, manifestando que con el pasar de los días se han agotado las energías y el dinero. Incluso estoy embarazada, tengo un mes, me tomaron la atención, estoy taticárdica, me dijeron que no me podía alterar, no podía poner nada porque por un paro. Mi niño ya no le queda alimento, no tenemos plata, entonces necesitamos llegar allá, entonces no buscan la solución de nada. Entonces nosotros lo que queremos es que ellos nos ayuden a buscar la solución y no de irse ellos tan cómodamente a un hotel a dormir y nosotros que no tenemos plata. Estas personas denuncian que la empresa no les ha brindado una solución a pesar de haber pagado un costoso pasaje y ahora los dejan prácticamente a la deriva en una ciudad que no conocen. La única solución que ellos dieron fue que nos abrieron un poco de paso en la tranca por la situación que había muchos niños y nos dejaron venir hasta Bucará, hasta acá, hasta Barranca Bermeja. Y estando acá, la empresa, la única solución que dio fue que habilitaron unos bus que hay que pagar, aparte del pasaje que nosotros cancelamos, que fueron 210 mil pesos, en mi caso que pagué 420 mil pesos porque viajo con mi hijo de 13 años y mi hijo de 4 años. Entonces la solución que nos dieron fue eso, habilitaron el bus, teníamos que pagar, aparte de nuestro pasaje que ya cancelamos, 40 mil pesos y nos llevan hasta Bucaramanga. Esta es solo una de las muchas situaciones que diariamente se han venido presentando como consecuencia de las protestas que adelanta la comunidad en vías nacionales.